En ningún momento le he presentado errores en las obras y jamás he dicho que Julano Zotano se ha traído el dinero. Yo únicamente le he presentado que hay errores en las obras y por lo tanto él está de acuerdo, él me dice que no hay errores. Le digo, si le estoy presentando este error... ¿Es corrupto o no es corrupto? No, yo nunca le he dicho que es corrupto, yo le he dicho que hay errores en las obras. Bueno, el mismo presidente en sesión de Calvillo delante de todos le dijo, a ver don Lujo, ¿a cómo factura el cemento? ¿Qué le contestó usted? Yo le dije que se hubiera facturado a 2040 porque sí está en el expediente técnico. Y le digo, ¿por qué facturó a 2040 si le están dando a 1900? Entonces él tiene conocimiento, él sabe, es el presidente, todos sus directores le tienen. Así se le puede llamar, es corrupto. Además es un hombre que no tiene palabra porque ante los medios de comunicación... Flor Sánchez. ¿Y usted está de acuerdo con eso? En Bifanía de Lleón Ponce. Dos de privada. ¿Y el señor? José Pablo Palazzo. ¿También con eso es corrupto? Nosotros no vamos a decir, bueno, yo en lo personal no, pero sí no... Yo tampoco digo que es corrupto, yo le estoy presentando... Él se está prestando las situaciones que se están dando en el mal manejo de la administración y él se está dando cuenta. Así es, y aquí le estoy comprobando con hechos. Yo se lo he presentado dos, tres veces o más. ¿Cómo lo sí? Solapa la corrupción. Solapa la corrupción, que es diferente. ¿Se está dando cuenta de las cosas? Lo estoy diciendo y va por hecho las cosas. A lo mejor porque el director no hace su confío, ¿no? ¿Cómo lo sí? 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 Gracias. Nos gustaría que él estuviera presente, y eso sí estaría bien que se publicara, que él estuviera presente, medios de comunicación, él y nosotros, para que ahí se dijeran las verdades como deben de ser. A ver si él hablaba tan ampliamente. No, no, pero al menos la prensa se dé cuenta de lo que está pasando. Así es. Salud, gracias. Sí. 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 Sí.